Escúchame, te hablo desde la prisión, óyeme. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero en la esquina hay esquinas, siempre habrá lo mismo, para mí no existe cielo, ni luna ni estrellas, para mí no alumbré el sol, para mí todo es tinieblas, ay, 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 que negro es mi destino, ay, 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 todo de mi se alegrará, ay, 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 tarnerido de esperanza, ay, 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 lindolito, llega, 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 llega mis venas, cuatro años, cuatro años sin condena. Condenado para siempre En el torre de Z Donde no llega el cariño Ni la voz de nadie Aquí me pasan los días Y las noches enteras Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre Ay, ay, ay Con estero que llegue Ay, ay, ay El día de la muerte Ay, ay, ay Me llega a estar con ella Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Cranjera! ¡Cranjera mi muerte! El día, el día, el día, el día El día de mi muerte ¡Cranjera mi muerte! ¡Ay, qué sol estoy! ¡Cuándo cambiará mi suerte! ¡Ay, qué sol estoy! ¡Sólo me espera la muerte! ¡Ay, qué triste soledad! ¡Vivir en esta condena! ¡Ya no quiero sufrir más! ¡No soporto más esta pena! ¡Ay, qué sol estoy! ¡Sólo me espera la muerte! ¡Ay, qué sol estoy! ¡Cuándo cambiará mi suerte! ¡Compañeros de prisión! ¡Enterré todas las gracias! ¡Ya, ya! ¡Ya no tiene corazón! ¡Y no saben lo que hacer! ¡Sólo, sólo con mis penas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sólo, sólo con mi condena! Solito, 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 solo, solo, con mis penas, solito, solito, solo, mi condena. Solito, solito, solo, con mis penas, 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 solito, 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 con ¡Gracias!